Hola amigos, les habla su amiga Lupito Ochoa. En esta ocasión les traigo unos ricos bolillos con nata, con mantequilla y con fruta para desayunar. ¿Quieren ver cómo los hago? Síganme viendo. Para nuestros bolillos con nata y mantequilla vamos a necesitar bolillos, yo aquí tengo tres bolillos, una taza de natas fresca, azúcar, canela molida, mantequilla y vamos a necesitar plátano, tres fresas y una rebanada de papaya. Aquí lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar nuestros bolillos. Estos bolillos son de ayer, no están tan blanditos, están bien porque se van a dorar, pero también pueden usar del día, pero como ahorita es temprano no encontré bolillo de hoy, todavía no lo hacen hasta el rato, entonces traje bolillo de ayer está un poquito más durito de lo normal que cuando es del día, pero está perfecto porque como se va a dorar en el comal, así, y de aquí llevamos a ponerlos al comal. Aquí ya tengo el comal caliente, lo que voy a hacer, voy a empezar poniendo los bolillos, así ahorita sin nada, así, y vamos a dejar un ratito que se nos empiece a querer como dorar un poquito. Ahí vamos a dejar a fuego medio, primero lo calenté muy bien y luego le bajé el fuego. Aquí miren nuestros bolillos, ya se nos están dorando. Ahora vamos a dar vuelta. A dos les vamos a poner natas. Son natas frescas, las que sacamos de la leche cuando la hervimos. Estos están bien, bien ricos. Estos así me enseñó a prepararlos mi suegra, que ella así los prepara y con un cafecito o lo pueden acompañar con un licuado. Le tengo ahorita en el más bajito para que se nos sigan dorando. Como está bien caliente el bolillo, agarra un sabor muy rico la nata. Así ya la cantidad es al gusto si le quieren poner poca o mucha. A estos dos que siguen les vamos a poner mantequilla. Voy a cambiar los de la nata para acá y voy a darle vuelta a la mantequilla. Vamos a poner a este también. Para que se les haga más fácil también ponerle la mantequilla es sacarla un ratito antes del refrigerador, que esté a temperatura ambiente. Así. Damos vuelta y dejamos que se nos dore un poquito con la mantequilla. Y a este le vamos a poner nata. Van a hacer tres y tres. También los pueden usar, en vez de la nata, pueden usar queso piladelfia y encima ponerle fruta y también así están muy ricos. No es algo que sea saludable porque la nata pues también es grasa, pero lo hacemos de vez en cuando. No es para ser seguido. Están muy ricos. A los que le puse nata les voy a poner azúcar, así dejándoles a caer como en forma de lluvia. Y ya es al gusto la azúcar que quieran ponerle. Yo los dejo algo normal. Y también le vamos a poner canela molida. También dejársela caer en forma de lluvia. No es por nada, pero estos bolillos a mí me encantan, me encantan como están doraditos con el sabor de la nata. Súper, súper ricos. Ahí. Y estos dejamos que se nos acaben ya de dorar por el otro lado. Que se nos pongan doraditos. Y estos ahorita les vamos a dar vuelta. Vamos a dejar un poquito más. Aquí nomás le estoy pasando un poquitito de mantequilla porque les vamos a dar vuelta y para que se nos doren. Ya dejamos que pasaran como un minuto o un poquito más. Miren, cambiaron de color ya. También las natas ya están cambiando de color. Ya no están igual de blancas. Lo que vamos a hacer, vamos a dejar caer un poquito de azúcar en forma de lluvia. Estos de la mantequilla también agarran muy buen sabor así doraditos con la mantequilla. Muy, muy ricos. También un poquito de canela. Así. Vamos a dejar que se terminen de dorar para sacarlos, para ponerle la fruta. En lo que se están dorando nuestros bolillos, vamos a rebanar nuestra fruta. Aquí ya terminé de rebanar nuestra fruta. Aquí ya vamos a sacar nuestros bolillos, ya se nos doraron muy bien. Los de las natas también, miren, están doraditos. Los vamos a sacar todos. Aquí vamos a acomodar nuestros bolillos. Así vamos a acomodar nada más dos de cada uno. Y les vamos a poner fruta. Ya no están tan calientes de aquí, de la orilla. Entonces vamos a ponerle un poquito de fruta. Ya eso es al gusto. Lo que quieran ponerle de fruta. O los pueden dejar así sin sin fruta. Pero está bien ponerle algo saludable. Así le vamos a poner un poquito de papaya. O en lugar de papaya le pueden poner un melón. O la fruta que les guste. Así. Y ahorita voy a preparar estos dos, pero así quedaron nuestros bolillos para desayunar. Miren, qué ricos. Con nata y mantequilla. Así fue como quedaron nuestros ricos bolillos. Espero que les haya gustado, que se los preparen a su familia. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse, compartan y gracias, gracias por ver mi video.